Hola que tal amigos de Zona Joven, en esta emisión vamos a estar aquí en el suforum porque está el congreso y tu le pones el valor a tu vida, así que vamos a ver que tal se puso Bueno chavos, muchas gracias por la oportunidad que nos dan aquí en este programa de Zona Joven hoy quiero decirles e invitarlos aquí a este gran evento que hemos organizado especialmente para ustedes y tu le das valor a tu vida, en el tendremos una serie de conferencias, talleres, una obra de teatro lo hemos preparado especialmente para ustedes, sobre todo para generar una reflexión, una concientización para ustedes pero con un lenguaje de tu a tu, de chavo a chavo, vienen muchas personas preparadas con toda la intención de poder presentar a ustedes esta oferta de programas y sobre todo de temas, temas que se abordarán y desde luego pues quiero y espero que puedan ustedes aprovechar la oportunidad, muchísimas gracias Chavos, buenos días, ¿cómo están? A través de este programa que hemos titulado y tú le das valor a tu vida que lo que buscan y pretende es generar una concientización, sensibilización en ustedes Hoy con la obra de teatro, con los talleres, con las conferencias vamos a abordar temas y ejes fundamentales asociados a la juventud En realidad el rumbo de los jóvenes ha sido un factor muy determinante Todo el congreso está súper interesante pero ahora nos vamos a ir a una entrevista que nos concedió a Zona Joven el director de la obra La Última Oportunidad, Guillermo Saldaña ¡Chequense esto! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo Saldaña yo soy el director de Joven a Joven y los invitamos a ver en La Última Oportunidad es una obra que trata sobre adicciones, codependencia, violencia en el noviazgo son tres personajes, es una obra impactante la cual trata en un... bueno, se lleva a cabo en un ministerio público toda la noche después de que un chavo se accidenta él venía tomado, drogado y entonces mata a gente y... pues cómo se resuelve toda la situación cómo maneja la novia, cómo la manipula cómo le miente al papá en las declaraciones entonces pues nada más los invitamos para que asistan solo tienes que mantener esta mentira tú... tú no pienses ¿eh? haz lo que yo te digo todo va a salir bien, ¿verdad? claro que va a salir bien con tu ayuda oye, recuerda, ¿eh? veníamos saliendo del cine tú y yo cuando nos chocaron es todo muy bonito porque nos da un mensaje, ¿no? de las drogas de que no debemos de caer en eso muy interesante porque es un tema que ahora en la adolescencia toca mucho, ya que es la drogadicción y el tabaquismo es un problema que a menudo enfrentamos como sociedades y... muy padre, muy entretenida chido fue muy interesante nos habla de... pues... reflexiones, ¿no? sobre el alcohol, las adicciones la última fotografía, la imagen de la señorita que tuvo un accidente pues esto también es mucha reflexión porque nos da a entender pues... que no debemos tomar porque pues cosas son los accidentes bueno, a mí de la obra me gustó mucho bueno, me sorprendió que tres personas que hicieron la obra así nos lograron entretener en mucho tiempo y que pues sí, como que te abren los ojos porque muchas veces sí nos dejamos llevar así por lo que dicen los demás vamos a tomar y ahí vamos todos a tomar o vamos a entrarle a este y ahí vamos todos y o sea, cuando ya la vemos de adeveras nos echamos para atrás y pues... somos bien grandes y así como que de cierta manera ellos así como que te abren los ojos bueno, me pareció que fue una obra pues muy padre, ¿no? porque nos invita a reflexionar a los jóvenes, jóvenes sobre los actos, ¿no? que a veces hacemos con pensar pues es muy bueno que nos den este tipo de... ajá, de conferencias y eso para que, pues sí, reflexionemos y piensemos más en lo que va a hacer y cuál es nuestra toma de decisiones y dentro del congreso y tú le pones valor a tu vida se impartió una conferencia de plan de vida así que le preguntamos a los chavos que si tienen un proyecto de vida así que chequense el sondeo este, mi proyecto de vida es vuelta a terminar la carrera este, soy... estudiar mi ejercicio de administración este, terminarla, no sé hacer una maestría, un doctorado formar una familia, poner una empresa generalmente es enfocarme en lo que me gusta hacer y más que nada lo que me gusta hacer es diseño, es arquitectura y formación de, no sé, prototipos de robots mi proyecto de vida es primordialmente terminar con mi carrera desempeñarme en algún lugar en el que considere que es el apto para mí en el que puedo desarrollarme con mis capacidades y habilidades y posteriormente, no sé, desarrollarme en otros ámbitos yo pienso tener un laboratorio de motores diésel y creo que ese es mi más importante proyecto bueno, creo que mi proyecto de vida primero es terminar la carrera este, no sé, tener un buen trabajo donde pueda solventar todos mis gastos, gustos, lo que me queda comprar tener una familia, un departamento, no sé pues terminar mi carrera y conseguir trabajo mi proyecto de vida pues es sobresalir adelante obviamente terminando mi carrera y pues planear a futuro más estudios y tener un buen trabajo para contener con un buen salario mi proyecto de vida básicamente es de terminar mi carrera y obtener un trabajo en el cual me pueda desempeñar satisfactoriamente con lo ya estudiado antes y pues no sé, formar una familia y ser feliz es terminar mi carrera, ejercerla, tener un buen trabajo hacer mi familia y tener una estabilidad económica mi proyecto de vida es cumplir mis objetivos a largo palazo profesionalmente, personalmente, familiarmente y tener una estabilidad económica y dentro del congreso y tú le pones valor a tu vida también participaron organizaciones juveniles así que vamos a ver cómo influyen ellos o cómo participar en la juventud hidalguense Yo soy Leticia Martínez Santos pertenezco a la Red Jovenil de Contraloría Social y Equidad de Género esta organización está dedicada a trabajar con jóvenes impulsamos nuevos liderazgos damos talleres de planeación de vida derechos sexuales y reproductivos equidad de género, contraloría social, participación ciudadana la dirección de correo electrónico es consejen arroba hotmail.com y estamos ubicadas en el centro en Allende 113 hola mi nombre es Carlos Moreno bueno mi empresa se dedica a es una organización civil que estamos dedicados a la gestión cultural prácticamente organizamos exposiciones damos talleres además de otras actividades que que implican la cultura y nos ubicamos en Matamoros 113 en frente del reloj Colonia Centro y así fue como se vivió el congreso y tú le pones valor a tu vida chicos no olviden acercarse al Instituto Hidalguense de la Juventud porque trabajamos para ustedes y no se pierdan la próxima emisión de Zona Joven yo soy Miguel Esperanto hasta la próxima ¡Gracias!